Cambiamos de deporte, nos vamos al voley, al voley femenino. La selección peruana tiene la ilusión de poder llegar a las olimpiadas remotas, pero ahí está. Se viene la cuarta copa latina que servirá como preparativo al preolímpico. Ojalá se pueda agrandar esa delegación. Del 31 de marzo al 2 de abril, Perú jugará esta copa y Juan Pablo Olivares. La selección peruana de voley vuelve a las canchas para disputar la cuarta edición de la Copa Latina a desarrollarse en nuestro país este fin de semana. Con la participación de República Dominicana, Cuba y Chile, se dará inicio al calendario 2012. Las dirigidas por Luca Cristofani entraron a la recta final de su preparación para el debut ante Chile el próximo sábado. ¿En qué se están basando los entrenamientos? En más en la técnica del juego, en el sistema, en compenetrarnos más como equipo, en el bloqueo, defensa, todo, para que funcione bien a la hora del partido. ¿Y todos estos días cómo ves el equipo previo al campeonato? Bien, con buenos ánimos, entrenando bastante, esforzándose en todo lo que manda Luca, porque vienen equipos que nos van a exigir, así que tenemos que estar bien preparadas. Más que técnicas de juego, estamos ahora en la táctica, porque no tenemos mucho tiempo para estar corrigiendo la técnica, y más en juego de equipo. Todavía nos faltan mejorar algunos aspectos, pero esta Copa Latina nos va a ayudar para ver cómo vamos desarrollándonos con el equipo. La Copa Latina es el primer paso para llegar al torneo preolímpico, el gran objetivo que tiene la selección peruana. Ellas saben que el camino será largo y difícil, es por ello que trabajan fuertemente para mejorar y asimilar el mensaje del entrenador. Yo creo que es lo primero que quiere, es nuestro primer torneo de cara al preolímpico, quiere ver cómo va evolucionando el equipo con estas pocas semanas de entrenamiento que hemos tenido, y a base de eso, ver qué es lo que nos falta para seguir trabajando y en la gira de Italia. Bueno, es importante para empezar a jugar, para empezar a agarrar ritmo de competencia internacional, porque no podemos comparar aquí nuestra liga ahorita que está creciendo, que está mucho mejor, pero aún no se compara con los equipos de alto nivel, ¿no? Quiere un equipo joven, un equipo con entusiasmo, un equipo que tenga ganas de trabajar, un equipo que no se rinda fácilmente y creo que en eso estamos trabajando, ¿no? O sea, tenemos que acostumbrarnos a pegar con bloques fuera y con bloques altos, ¿no? Entonces, este, nos va a servir bastante, no sé, atacantes más fuertes, con más potencia y eso nos sirve para la defensa, ¿no? Sin embargo, los problemas no están ajenos a la selección. Las diversas actividades de las deportistas hacen difícil el trabajo en equipo. Bueno, en verdad está un poco parado porque estamos jugando en la liga y es un poco complicado entrenar con todo el equipo junto, tanto por el tema de que está todo cruzado, ¿no? Algunas tienen que estudiar en las mañanas y en las mañanas casi nunca saltamos, normalmente saltamos en la tarde y los días que se saltan hay liga, entonces todo se complementa y es un poco más complicado, ¿no? Pero hoy entrenamos todas juntas en la tarde y eso va a ser importante, ¿no? Hay que recordar que Perú ganó la edición pasada de la Copa Latina. El torneo se llevará a cabo en el Coliseo Divos y las entradas ya están a la venta con el valor de 10 y 15 nuevos soles.